¿Quién es? Abra, nenén, por favor. Doctora. Mire, si viene Vera Virgín ya está descansando, ¿no? No, necesito hablar con usted. ¿Conmigo? ¿Y qué quiere? Sus servicios. ¿Mis servicios? Necesito a alguien dispuesto a matar. ¿Cómo anda chupete Sofici? ¿Qué? ¿Hasta cuándo me vas a mentir? ¿Mentirte de qué? No te hagas la estúpida, te vieron con Sofici esta mañana. ¿Quién me vio con Sofici? ¿Qué? Es mentira eso. ¿Me podés contestar sí o no? ¿Por qué me mentís? Yo no te estoy mintiendo, Miguel. A ver, Belén, ya me estoy cansando. ¿Me podés decir de quién es el hijo que estás esperando? Lo que pasó es que nos separamos. Sí, le pedí a ella que cortáramos la relación. Bueno, ¿qué quiere? ¿Que le entregue un premio? No, no. Usted me preguntó, le estoy contando. ¿Y qué lo hizo? ¿Por Raquelita? No. ¿Seguro? No, no. Lo hizo por mí. Bueno, también tiene que ver Raquel. También tiene que ver Raquel. Bueno, póngase de acuerdo. O es por usted o es por Raquel. Bueno, eso es por lo dado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Raquel o yo? Todo lo que hago en esta vida lo hago por Raquel. Discúlpenme un segundo. Sí, ya te atento. Sí, no, 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 tranquilo. Joco, ¿se puede saber qué te pasa? Nada. Joaquín, ¿por qué tenés ese sáctico? Vos no sos así. ¿Quieres que te la haga corta? Sí, por favor. Está bien. No voy a ser tu cómplice. No pienso dejar que te cases con esta mujer. ¿Qué decís? Eso. Que no voy a dejar que te cases tan tranquilamente. Voy a hacer lo imposible para impedirlo. ¿Pero cómo me vas a decir una cosa así? No te hagas ser ingenuo, Juan Pablo. Sabés muy bien cómo son las cosas. O voy a permitir que le falte ese respeto a la memoria de mamá. ¿Pero con qué derecho me estás hablando así? A ver, con qué... Disculpenme, hijo, era del hospital, por eso tuve que tardar un poquito. No, no te preocupes, mi amor. Sabés que voy a tener que ir yendo porque parece que hay un lío bastante grande. Yo voy a tener que ir a organizar todo. Sí, sí, bueno, yo también mejor me voy. ¿Invitás vos, no? Sí, ya te dije que sí, anda. Bueno, gracias. Raquel, un placer conocerte. Igualmente, nos veremos pronto, ¿no? Sí, hasta pronto. Después hablamos. Dale. Bueno, pido la cuenta y te llevo, ¿vale? Sí. Bueno. La cuenta, por favor. No sé de qué me está hablando. Necesito que saque del medio a una persona. ¿A Raquel Vidal? Le da lo que sea. Lo que necesite. ¿Y por qué quiere sacarse del medio a esa yegua? Es por el doctor Porta, ¿no? Dígame qué lo va a hacer. No lo voy a hacer. No me voy a ensuciar las manos. Hágalo usted, doctora. Debe saber la manera. Es que no puedo. Por favor, hágalo. Se lo imploro. Hágalo. No sea patética, doctora. Le doy lo que sea. Lo que usted quiera. ¿Dónde quedó esa mujer segura, decidida? Miren qué terminó, ¿eh? Hágalo, por favor. Se lo pido, se lo imploro. Hágalo, nene. Se lo pido. Por favor, no me diga que no. No. No lo voy a hacer. No se preocupe, que voy a hacer de cuenta. Esta charla nunca existió. Por fin, doctor, por fin. Se sacó la frutal de encima, que le estaba haciendo la vida imposible. Esperen un poquito, esperen un poquito. Yo sé que a usted no le gusta porque tiene mal carácter, pero en realidad, en el fondo, no es una mala mujer. Bueno, está bien. ¿Qué va a decir usted? Es la madre de su hijo. Pero yo dudo de que sea una buena persona. No, no sea tan dura. No es así. Bueno, está bien. No vamos a discutir ahora. Ella está, ya la dejó, ya pasó, ya se sacó. Se sacó una mochila de semín. Bueno, córtela, córtela. Córtela, córtela. ¿Y Raquelita ya lo sabe? No, y usted no se lo diga tampoco. No, 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 lo hace a usted. ¿Pero cuándo se lo va a decir? No, pero ¿para qué ahora? Está por casarse. ¿Para qué le voy a complicar la vida? Ella la tiene complicada, doctor. Bueno, por eso déjeme a mí. Usted no se meta, yo voy a dar con ella. ¿Está bien? Bien. Felicitaciones. Te hice una pregunta, Adele. ¿Me podés contestar de quién es el hijo que estás esperando? ¿De quién es? A ver, otra vez con eso, Miguel. Primero no me creías que estaba embarazada. Ahora, ¿de quién es el hijo? ¿Qué te pasa a vos? ¿Me podés contestar sí o no? Te estoy contestando, es así. ¿Qué pasa? Bueno, está bien, está bien, está bien. Estuve con Sofici en un bar. Nos juntamos. Es mi expareja. Está bien, teníamos que arreglar un par de cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué, no me crees? No. Bueno, ¿sabés qué? Es problema tuyo. Yo estoy harta de que no me creas. A ver, contestame otra cosita. La cámara de Zulema. Tampoco te la afanaste, ¿no? ¿Qué cámara? Pegaso de choriza te la encontró Pepe en la cartera. ¿A qué me hace mentir eso? ¿De qué me hablas así, desubicado? ¿De qué cámara hablas? No te estoy. A ver, a ver, a ver, me estás rompiendo soberanamente las pelotas. Todo es mentira. Todo es mentira. La cámara es mentira. Sofici es mentira. Todo es mentira. ¿Eh? ¿Qué pasa? Me estoy poniendo nervioso, Belén. Sí, me estás asustando. Sí, vos me estás asustando, mentirosa. ¿Por qué no me decís la verdad? ¿De quién es ese hijo? Ese hijo no es mío. Decime la verdad. ¿De quién es él? ¡Bártame él! No va a hacer falta que hagas nada, ¿sabés? ¿Qué haces acá, Sofici? ¿Qué haces acá? ¿Vos querés saber la verdad? ¡Salí de acá, Sofici! Yo te la voy a correr. ¡Déjalo! ¡Qué verdad va a decir así! ¡Qué verdad va a decir así! ¡Déjalo que me digas la verdad! ¡Sí! ¡Este hijo es mío! ¡Te quedó claro! Amor. ¿Acá está la ecografía de Patricia López? ¿Y los estudios que se hizo? Mirá, justamente estaba con eso. Gracias. Voy a ir trabajando. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tratás así? Nada, tengo mucho trabajo, Santiago. ¿Vos le pediste disculpas a Rodrigo por cómo lo trataste anoche? Sí, ya hablé con él, así que te pido, por favor, que no toquemos más ese tema. No, sí, sí, lo quiero tocar porque me parece que fuiste un desubicado y la verdad a mí no me gusta. Como estás, como Tomás, vivir con una persona como estuviste vos anoche, la verdad no me gusta, me desagrada. Tenés razón, te pido disculpas, no va a volver a suceder. No va a volver a suceder. Está bien. Está bien. Me puse loco porque pensé que este médico de cuarta te estaba seduciendo. ¿Qué es que...? Amigo a Fernanda, Santiago. No tiene que ver Fernanda en esto, Cecilia, por favor. No, porque me parece que te molesta que Fernanda venga con un novio a casa, ¿o no? No, no, no es así. ¿Sabes lo que ocurre? Y creo que vos no lo entendés. Quince días estuve caminando por las paredes porque pensé que vos estabas muerta, porque soy tu marido, no sé si te olvidaste. Por favor, te amo, Cecilia. Estamos peleando desde que volviste, por favor. No, no, pero parece que a veces te olvidás, te olvidás, porque cuando intentamos estar juntos, después estamos juntos y te alejás, me tratás mal, tomás, te pones agresivo. Está bien. Tenés razón. Tenés razón. No sé qué me pasa, pero te amo, te necesito. Necesito estar a tu lado, necesito estar con vos, construir con vos, empezar una nueva vida juntos, construir, amor. Te amo, te adoro, no puedo vivir así. Entonces me pongo así a veces agresivo porque estoy inseguro. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Vamos a hablar en la administración y tomarnos las vacaciones que nos deben. ¿Te parece bien? Conozco un lugar en San Luis, en la Musea del Potro de los Funes, empezar de nuevo. Tomarnos esa luna de miel que no pudimos tener. Puede ser. Chiquita linda, puede ser. ¿Sí? ¿Sí? Dale. Estaba pensando, ¿no? Qué suerte venir a una guardia, a ver a la pediatra, que de golpe te atienda una persona como vos, una maravilla de esto. De verdad, no creo que a los chicos les importe mucho. No, no te creas, los niños vienen bravos ahora, ¿eh? A mí jamás me tocó. Desmunté eso que se me va a hacer muy largo este día. Estoy contando los minutos para que termine esta maldita guardia. ¿Tengo que creerte que es para tanto? Es para tanto. De hecho, justamente quería hablar con vos porque necesitaría a ver si me podés dar un pequeño adelanto. Algo mínimo. Listo. No puede ser una dosis un poco más fuerte, doctor. No, 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 estamos trabajando a la noche. Cuidado. Viene con una obstrucción abdominal. ¿Qué hacemos? Le pongo suero rápido, Doc. Vos sabés lo que tenés que hacer, confío en vos. Ponele una vía, Nilda. Ok. A ver, dígame dónde le duele exactamente. Puede ser pancreatitis o algo en la vesícula. Nilda, necesito una análisis de sangre completo. Tranquilo. Hepatograma, amilasemia y coagulograma. Ok, ok. Tranquilo, ¿eh? Bueno, llegamos. ¿Hablamos después? Juan, no me vas a hacer ningún comentario sobre el almuerzo. Tuviste callado todo el viaje. No sé, no me di cuenta de este. No sé, tal vez estoy un poco cansado. ¿Y no te llamó la atención el comportamiento de tu hijo? ¿A qué te referís? Y me parece que estaba un poco raro, ¿no? Con la situación. Vos sabés que a mí me gusta ser frontal. Tenemos que decirnos las cosas, ¿no te parece? Conversarlas. Sí, 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 claro. Claro que sí, claro. Sí. ¿A vos no te llamó la atención? ¿No te pareció que él estaba un poco tenso? Mi amor, lo que pasa es que, mirá, no lo conoces a Cuaco. Al principio es un poco parco. Después toma confianza y es otro muchacho. Pero, además, mirá, cuando te fuiste a hablar por teléfono, él me comentó que se había peleado, discutió con el socio o algo así. Y como es joven, se toma todo muy a pecho. Nada grave. Yo creo que es eso. ¿No? ¿Seguro? ¿No? Es que otra cosa puede ser. ¿Eh? No sé, a lo mejor no le cae bien. A lo mejor no le cae bien que te cases. Mi vida, pero, ¿quién se va a querer oponer a que me case con la mujer más perfecta de ti? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Mi amor, estamos turquinas. Hablamos después, ¿sabes? Después. Ahí voy a trabajar. Hola, Juaco. Tenemos que hablar. Mira, ¿te espero en el bar que está frente al restaurante donde comimos? No, no me importa que estés ocupado. Te espero ahí. Te espero ahí. Yo no te puedo creer que al final el pibe era de Sofici. Che, pedazo de turra no me lo quería reconocer. La tuve que apretar, apretar, apretar. Y mi hijo, la verdad. No le quedó turra, viejo. Pero te lo querían gran para vos, de una. Te juro que no lo puedo creer, pelado. Iba a terminar casado con una mentirosa, una chorra. Iba a terminar en cualquiera. Menos mal, me salvé no sé cómo. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Ahora, para una cosa. ¿Cómo te enteraste que la cámara la había afanado ella? Ceci. Fue Ceci la que me lo dijo. Sinceramente, ella me abrió los ojos. Ella me dijo la verdad y yo ahí me di cuenta que ese hijo no era mío. Si no hubiera sido por ella, terminaba cualquiera. Estuvo muy bien la rubia, ¿eh? Sí. Sí, se jugó por mí. Es lo que yo pienso, pelada, la mujer de mi vida. ¿Qué querés? Ahí me demostró el pedazo de mujer que es. Y yo la amo más que nunca. Ah, Ceci. ¿Qué? Te tenía que decir algo a vos. ¿Qué era, qué era, qué era? No me acuerdo. Bueno, bueno, yo... ¿Estabas por entrar? No. Iba a entrar. Pero me acordé que tengo que... Me tengo que ir por allá. Ah, no. Pero pará, pará. Pará. Algo te tengo que decir. Y no sé qué. Escuchame. ¿Qué? No sé. Entró un tipo con dolor abdominal amarillo. Feo, feo. Mal, mal, mal a la guardia. ¿Sabés quién estaba, no? No. El nuevo. ¿Quién? Rodrigo, Rodrigo. Ah, y le fue bastante bien, ¿sabés? Sí, teníamos miedo. Sí. Bueno, buenísimo. Pero puche, no, no era esto lo que te quería decir. Sigo con la... Ah, que la Furcat. La Furcat nos quiere ver a todos a las nueve. ¿Por qué? No tenés idea. Qué sé yo. No, no te voy a... A las nueve, en recepción. A todos. Bueno. Era eso. Era eso. Felicitaciones. Estuviste realmente muy bien. Vos, estuviste muy bien. Voy a tener que pedir que estés conmigo en cada una de mis intervenciones. ¿Qué pasa? No sé de dónde saliste, pero apareciste en mi vida en el momento justo. Vos también. Morales, ¿vos ocupaste de la obstrucción abdominal? Sí. ¿Pediste la ecografía? Sí, sí. Recién quería saber dónde estábamos parados, exactamente. Me parece bien. ¿Les avisaron lo de la reunión de las nueve? Sí, sí. ¿Ya nos comunicaron? ¿Pasó algo? Después te voy a decir. No hay ningún problema. Después hablamos. Manténeme al tanto, por favor. ¿Cómo no? ¿Siempre se hacía de simpática la doctora? Hoy está peor. ¿Qué hacés con ese bolso? Voy a salir, es obvio, ¿no? ¿Y a dónde, si se puede saber? Voy a ver a Rafael. Otra vez, si fuiste esta mañana. Y voy a ir mil veces si es necesario. Le voy a llevar ropa y comida, porque ese lugar donde está es espantoso. Ella lo merece, ese es un delincuente. Basta, Rafael, no hay ningún delincuente. Basta. Vos de una cabeza dura que no querés ver las cosas como son. No querés ver la realidad. Ese hombre es un delincuente y vas a terminar hundiéndote con él. Rafael es lo único que tengo. Lo amo. Así que, por favor, no le tires más tierra encima. Él se tiró la tierra encima. Él se tiró la tierra encima. Se nos vendió una imagen de Beato, de Cristiano. Basta, por favor, basta. Ese es, ese es un delincuente. Un demonio, un demonio con piel de cordero. Acá, la única que es un demonio, sos vos. Así que, por favor, cállate, Nenefiore, cállate. Yo lo único que quiero es ayudarte. Es estar al lado tuyo, comprenderte, hija, por favor. Pero vos tenés la cabeza llena de otras cosas. Sí, por otra gente que te llenó la cabeza de cosas raras. La doctora Almirón, tu marido, que se aprovecharon de tu inocencia. La única que se aprovechó de mi inocencia desde el primer momento en que me robaste de esa nursery, fuiste vos. Así que, cállate, por favor. Ya te dije que así no fueron las cosas. Sé perfectamente como fueron las cosas. Y estoy pasando por el peor momento de mi vida. Así que te pido, por favor, que si de verdad me querés solamente un poquito de todo eso que decís, me dejes tranquila. Porque siento que me estoy volviendo loca, Nenefiore. Dejame tranquila. Te vas a arrepentir de haberme escuchado. Yo te lo digo, te vas a arrepentir. Sí, acordate lo que te digo. ¡Basta! ¡No me vuelvas más loca! ¡Basta, por favor! ¿Hola? Sí, doctora. Mire, quiero que terminemos este asunto del ADN de una buena vez. Sí, Nene, yo la comprendo. Lo que pasa es que... No me interesa que me comprenda, ¿eh? A usted se le pagó por hacer un trabajo y se está tomando demasiado tiempo, doctora. Bueno, bueno, tranquila, señora. ¿Sabe lo que pasa? Este tipo de estudios tarda varios días. Y si nosotras nos adelantamos, Virginia puede sospechar. También Virginia tiene el marido preso, doctora. No sabe ni dónde está parada. Como usted diga, señora. Dígame, ¿cuándo quiere que le lleve los resultados? Sí, hoy mismo. Sin falta. Gracias, amigo. Muchachos, se van a ir a la otra celda con el oficial. Rafael. Buenos días. Buen día. ¿Quién es usted? Mi nombre es Claudio Martínez. Soy abogado. Ah, vine de parte del padre Oscar. No, no, flaco. Ningún padre Oscar. No te molesta que me siente, ¿no? No, no, no. Está bien. Y entonces, ¿de parte de quién viene? ¿Qué quiere? Quiero explicarte cómo son las cosas, ¿eh? Para que no te mandes ninguna macana. Pero tranquilo, Rafa. Que los dos estamos del mismo lado. O por lo menos trabajamos para la misma gente. No sé de quién hablas. Gómez, Rafael. Te la voy a hacer corta. A ver. Cuando la policía te pregunte quién te dio la plata, vos vas a decir que nadie, ¿eh? Que era un negocio tuyo, ¿está claro? No, pero no me van a creer. ¿De dónde voy a sacar toda esa plata? Yo soy un pobre diablo. Justamente, porque sos un pobre diablo. Vas a hacer todo lo que yo te diga, ¿eh? Si tenemos suerte, la causa va a caer en manos de un juez amigo. Y vas a poder zafar. ¿Y si no? Si no, te vas a tener que comer el garrón vos solito. No, no, no. Pará, pará, pará. Mi gómez me dijo que iba a estar todo bien, que no iba a tener ningún problema. Pero parece que te mintió, ¿eh? Rafael, ni se te ocurra mandar al frente a los jefes. ¿Me entendiste? Usted es una mujer muy linda, Rafa. Y sería muy triste que le pasara algo, ¿no? Bueno, me voy. La vida es así, Rafa. Algunas veces se gana y otras se pierde. Cruzá los deditos, ¿eh? Por ahí esta vuelta tenés suerte. Ah, los muchachos te van a dejar un recordatorio, por si no te quedó claro. Chau, Rafa. Pero qué sinvergüenza esta chica. Vos te pareces robarme a mí, che, que soy una laburanta. No hay derecho que sea tan sinvergüenza. Yo que le presté mi casa, mi cama. La verdad es que no se puede creer, Zule. No se puede confiar en nadie. Tapó el agua. ¿Qué querés que te diga, Raquelita? Sí, hablando de eso, decime. ¿Vos sabés qué le pasa a Nora? ¿En qué sentido lo decís? No sé, me la crucé recién por el pasillo. Me miró con una cara. Sí, qué sé yo. Debe tener un mal día, a lo mejor, ¿no? Un mal año. Un mal año. Porque la verdad es que cada vez que tiene oportunidad se la agarra conmigo. Aunque no la tenga. O la cosa es excusa. Y no sé, preguntale a Porta. A él debe saber, supongo. Claro, yo recién estuve con él. Está él en el consultorio, se quería hablar, ¿eh? No sé si yo me iría a preguntarle a Porta qué le pasa a Nora. Bastante problema tengo yo como para tener que meterme en los problemas de Nora. Ahora decime, ¿vos sabés para qué pidió la reunión? No sé, querés que le pregunte a las chicas. Sí, pregúntame. Entonces hacíme ese favor. Si venís, decime, contame. ¿Qué problema tenés vos? ¿Problema con el arquitecto? No. Ah. No, con Juan Pablo las cosas están más que bien. Ah, mirá qué suerte. En realidad, ¿te acuerdas que te conté que habíamos ido a almorzar con el hijo que había venido a España? ¿Te tiró mala onda el chico? Más o menos. La verdad es que no me dijo nada, pero me trató con una frialdad. Yo no digo que estuviera feliz de conocerme, pero... La sonrisita, no sé, nos iba a morir por eso. Y bueno, a lo mejor es así, viene de España el chico, medio secote, ¿viste? No sé, Juan Pablo dijo que el chico tenía un mal día, no sé. Y bueno, y si el padre lo conoce mejor que vos, si lo dice él. ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Para mí, con que nos llevemos medianamente bien, yo con eso me conformo. Claro. Seguimos en una reunión en 15 minutos. Una reunión va a tener que esperar. Quiero que me expliques qué problema tenés conmigo. ¿Qué problema? Sí. Uy, son tantos, ¿querés que te los anote mejor? Mira, no me faltes el respeto, soy tu padre, Juanco. ¿Sos mi padre? No, no sos mi padre, te estás equivocando. Hace mucho tiempo dejaste de serlo. ¿Qué querías que te felicite por el casamiento? Después de lo que le hiciste a mamá. Bueno, señor, yo te expliqué lo que pasó con tu madre. Pensé que lo habías aceptado. Sí, ¿sabés cuál es la diferencia? Que ya soy grande y no te creo cualquier cosa. No, 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 vos te dejaste llenar la cabeza por la familia de tu madre, es eso, ¿no? No. Es eso. No, no, no hizo falta. Recuerdo perfectamente cómo te portaste cuando mamá se estaba muriendo. Te portaste como un cobarde. Y eso no te lo voy a perdonar nunca. Bueno, yo tampoco me lo voy a perdonar. Pero lo que pasó, pasó, Joaquín. No puedo volver el tiempo atrás. Mira, la enfermedad de tu madre fue terrible para mí. No podía verla así, marchitándose día a día. No tuve el valor, ¿me entendés? Te escapaste. Te escapaste como una rata, eso es lo peor. ¡No hice lo que pude, carajo! ¡Hice lo que pude, ¿no entendés? ¡No sabés las bolas que tuve que poner para tomar esa decisión! ¡No sabés lo que sufrí! ¡No tenés ni idea! Yo amaba a tu madre, carajo, yo la amaba. Yo la amaba. ¿La amabas? ¿La amabas? Está bien. Si te querés autoconvencer, comésete. Pero yo ya no te voy a creer nada. Espera, espera, no, no te vayas, no te vayas. No te vayas así. No quiero que estemos mal, por favor. Discúlmame. Discúlmame. Hablemos, dale. Hablemos, que hablemos, que estás loco. No vamos a hablar nada más, ya está. Mirá, ¿qué querés que te digas? Si te querés casar, casate. Ya está, casate, no me importa nada. Tu vida no me importa nada. Lo único que te digo es que de la noviecita esa que te conseguiste, no me pienso ser amiga. Mi noviecita se llama Raquel. Por favor, quiero que la respetes. Dale. Yo quiero que la respetes a mamá. Pero nunca lo hiciste, así que no te lo voy a pedir. Ahí viene la frutal. Ahí viene la frutal. Ahí viene la frutal. Buenas noches. Nora, ¿me podrías decir para qué es esta reunión? Ya te vas a enterar. Los reuní porque quiero que sepan que voy a hacer unos cambios en el hospital, porque las cosas no están bien. Ah, sonamos. Lo primero que hice fue instrumentar un sistema de puntos. A través de ese sistema yo voy a poder evaluar el rendimiento de cada uno de ustedes. A ella tiene que poner los puntos. El que no cumpla con los puntos deseados a fin de mes queda fuera del hospital. Otra cosa, se acabaron las licencias. Y si faltan por enfermedad, digo, somos personas, nos pasan cosas, nos enfermamos. Presentan un certificado médico, no hay ningún problema. Otra cosa que suspendí son las vacaciones. De acá a fin de año no hay más vacaciones. No hay más vacaciones. Lamento el que no se las tomó. Quiero que este hospital funcione como corresponde. A partir de ahora no quiero más excusas. ¿Está claro? A mí me parece que estás poniendo a todo el mundo en la misma bolsa. Y acá hay gente que hace las cosas muy bien. Yo no pienso lo mismo. Yo creo que nuestros pacientes se merecen lo mejor. Y no quiero excusas como que no hay insumos, por ejemplo. No podemos hacer magia. Que no hay insumos es una realidad. Yo no estoy acá para dar explicaciones. Tampoco estoy para discutir. Estoy para bajar órdenes. Si no les gusta, ahí está la puerta. ¿Está claro? Buenas noches. Eh, eh, eh. ¿Esta se puede pedir? Yo quería que llegue. Ah, no voy a caminar, eh. No voy a hablar así. ¿Qué le pasa? Hola, hijita. Llegaste justo. Estoy tomando una sopita calentita, calentita. ¿Te pongo un platito? No, gracias. No. No tengo hambre. ¿Lo viste a tu marido? No, no pude verlo. ¿Que está incomunicado? No. Llegué cinco minutos después de que termine el horario de visitas. ¿Y te dejaron dejar la ropa, por lo menos? Sí, nené. No ves que no tengo el bolso. Por lo menos eso lo pude hacer. Le pude dejar la ropa. Algo me salió bien, ¿no? Te sirvo una sopita. Me salió riquísima. Te sirvo una alta calentita. No, no, de verdad. Además, de todas maneras, ya me tengo que ir al hospital. ¿Al hospital? ¿Qué? Si no tenés guardia hoy. Ay, se la cambié, Anilda. Porque como estoy, no voy a poder pegar un ojo en toda la noche. Así que por lo menos prefiero ir a trabajar. Eso me tiene un poco ocupada. Pero, viejita, tenés que descansar. No, mi amor. Quédate aquí conmigo. No, no insistas. Vine a buscar la billetera porque encima no me llevé nada de plata. No sé qué. Quédate aquí. Yo te acompaño, hija. ¿Vos estás esperando a alguien? ¿Qué voy a esperar hasta ahora? Cuidado, tenés cuidado. Fijate bien antes de abrir. ¿Qué más me puede pasar a mí, mamá? Hola, Virginia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpame la hora, pero es importante y no quería esperar hasta mañana. Está bien, está bien. Pasa. ¿Dené? Hola, ¿cómo le va? ¿Tenés algún... ¿Resultado de la ADN? Exacto. De eso te quería hablar y no tengo buenas noticias. Ay, 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 doctora, doctora, doctora. ¿Qué pasa? Quiero hablar con usted. Sí. Es el tema... Mire, hoy estuvimos con mi mujer, con Cecilia en la administración y nos pedimos las vacaciones que nos debían. Sí, me dijeron, pero no va a poder ser. Las cosas cambiaron. Bueno, mañana nos vamos de vacaciones, así que van a tener que ser. Sí, pero no van a poder ser. La gente me miraría mal. ¿Ah, sí? Sí. Y a mí me importa un pito. No puedo hacer excepciones, ¿sabés? A mí me importa un pito lo que diga la gente, mis compañeros. Yo esas vacaciones me las voy a tomar. Te vas a quedar trabajando y no me digas más nada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué mano dura? ¿Qué sos ahora? ¿Una dictadora? ¿Qué te pasa? Nosotros nos rompemos el lomo laburando. Somos trabajadores de la salud. ¿Qué trabajador de qué? Hace dos semanas viniste borracho y me estás diciendo esto. Sí, tenés razón. Bueno, ¿qué te pasa? Porta no te tiende bien, ¿eh? Te sé sufrir, por eso te portás así con nosotros. Está suspendido, Ancedo. 48 horas sin goce de sueldo. ¿Te gustó? Bueno, vos podés hacer eso. Te lo voy a hacer. ¿Morales? Sí. Vení, por favor. A partir de ahora te vas a hacer cargo de los pacientes de Ancedo. No, no, no. Bueno, sos la jefa de interno, así que no podés dar eso. Tenés razón, sos la directora del hospital. ¿Vos tenés algún problema en hacerte cargo de los pacientes? No, no. Si hace falta yo me ocupo de esos pacientes. Bueno, muy bien. Nos estamos viendo. Ancedo. Morales. Hola, ma. Oiga, qué sorpresa tan linda. ¿Qué pasa? ¿Qué sos por acá? Siéntate. Vení a invitarte a comer porque vamos a ir con Diego a una pizzería acá cerca, así que ¿a qué hora terminás? No sé. La verdad que hoy no. Te agradezco la invitación, pero hoy el horno no está para bollos, así que otro día, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tuviste algún problema con Nora? Yo sola no. Todos tuvimos un poco de problemas. Sí, sí. No sé qué le pasó, pero vino muy cruzada y la verdad que nos dejó a todos en pie de guerra. ¿Qué hizo? Nada. Bueno, suspendió vacaciones, va a implementar un sistema de puntos para ver quién linde más, quién linde menos. Una cosa muy linda, así para fomentar la amistad entre los compañeros. No, no te puedo creer que se volvió loca. No sé. La verdad que no sé. No la entiendo y así lo único que va a conseguir es tener más enemigos. No, pero es que... Sí. Por algún lado tiene que explotar. Para una mina tan orgullosa como ella no debe ser nada fácil digerir lo de Diego. No sé de qué hablas. Que no te enteraste, ma. No, María, no sé. ¿De qué me tengo que enterar? Diego la dejó, mami. No era de Dios. Se separaron. Ceci, Ceci, podemos hablar un segundo. Necesito hablar con vos. No me insultes, no me digas nada. Por favor, mírame a los ojos y a mí... Miguel, yo no te insulto. Solo creo que te digo lo que te mereces. Nada más. ¿Qué querés? Mirá, yo solo quiero agradecerte. Te quiero agradecer por todo lo que hiciste por mí, por abrirme los ojos, por mostrarme la clase de persona que es Belén. Y gracias a eso, ella me confesó que yo no soy el padre de su hijo. Bueno, me alegro por vos. Digo, lo digo por vos, no por el bebé, ¿no? Te salvaste de una madre bastante particular. Sí, jodida, jodida, particular. Y siento que me quité una mochila muy pesada encima. Y todo gracias a vos. No tenés nada que agradecerme. No me parecía justo que vivas en esa mentira, nada más. Me parece que ninguno de los dos se merecía este castigo, ¿no? Bueno, vamos para casa, ¿no? Sí, ¿terminaste? Eh, tengo algunos días de licencia. ¿Cómo licencia? ¿Por qué? Ya se te explico. Hasta luego, don Miguel. Chao. Chao. ¿Se puede saber qué es todo esto? ¿A qué te refieres? A la reunión de recién. Esto lo tendría que haber hecho hace tiempo. Me parece que está yendo la mano, ¿sabés? No, no es así. Este hospital está lleno de gente mediocre. Este hospital está lleno de gente trabajadora que no se merece y que la trate como la trataste vos. Yo tampoco me merecía que me dejaras y sin embargo me dejaste. Ah, vos estás así porque no sé parar. Exactamente. Ah, no puedo creer. Vos no podés mezclar nuestros conflictos. Soy una persona y me duele lo que hiciste. Actúo en consecuencia. ¿Podés parar un poquito? No, no paro. No paro, ¿sabés? Y te advierto, esto recién empieza. ¿Por qué malas noticias, doctora? ¿Qué pasó? Por favor, nene, no te metas. Por favor, déjanos solas. Sí, sí, está bien, está bien. Sí, me permiso, doctor. Siéntese. Tranquila, Virginia. Mira, sí, tengo acá el ADN. Lo acabo de ir a buscar. ¿Y qué dice? Lo lamento, pero Rosario Labarde no era tu madre. Esta mujer que puedo ver es todo fuerza y decisión. Parece frágil, no lo es, no necesita alzar la voz. Esta mujer tiene una luz que es un escudo en su interior que la protege como cruz de la mentira.